Gracias por ver el video 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 Se quedarán Y este mundito Son tazeros Su bailecito Sus gentecitas Su borrachera Sus alegrías Sus cuantadas Se quedarán Adelante 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 Quise cantar una canción Que Bueno Será de aquí a mi madre Felicito a los hijos De nuestra hermana Adela Que soy yo A sus nietos también Verdad Porque es la Y la mamá Verdad Que tienen su madre aquí La pueden La pueden tocar La pueden abrazar Y la pueden dar un regalo Y que santa cosa La pueden llevar Que se yo Tanta cosa Que pueden hacer los hijos Con nuestra hermana Adela Que la tienen aquí Viva Gracias a Dios Que el Señor Le ha dado vida Es una madre cristiana Adelante Un aplauso a Dios Por la vida de esta mujer A ver Si Gracias a Dios Porque Que precioso Verdad Yo me imagino Sus hijos se sienten honrados Felicito a los hijos De nuestra hermana Toda la familia Su servidor Quisiera tener Esa oportunidad De fechar Esos abrazos Esos 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 caricios Pero mi madrecita No está aquí Está retiradito Está en Honduras Pero el Señor Todavía me la ha guardado Y desde aquí Yo le estoy dedicando canciones Pero esta vez También a nuestra hermana Que está con nosotros Esta alabanza se titula Me haces falta Porque realmente Cuando uno se pone a pensar En su madre Que la dejamos allá Dijimos Vamos para el norte Que vamos para el norte Que no se que no se cuento Y que duro Hasta que ya miramos Que no tenemos Lo que Lo que teníamos Amado hermano Miramos que nos hace mucha fe No se que no tiene Eso es importante Lo que teníamos Teníamos Para el norte Gracias por ver el video.